En la madrugada de este lunes, el nombre de Irma Serrano se viralizó en redes sociales. Diferentes medios de comunicación daban la versión de que la actriz había partido de este mundo. Muchísimos de nosotros estuvimos buscando en todas partes alguna fuente confiable para confirmar la noticia. Y es ahora que yo con muchísimo gusto te la voy a dar. En este video te platicaremos de cuál es la verdad y por qué empezó a surgir este rumor. Imagínate que tú eres una celebridad, estás dormido en tu casa bien tranquilito y de repente despiertas y ves que en las redes sociales están informando que ya no te encuentras en este plano terrenal. Esto mismo le pasó a Irma Serrano. Luis Felipe García, el sobrino de la tigresa, declaró que ella sigue vivita y coleando. Y que simplemente lo que estaba pasando en redes sociales era un rumor. Tan solo 20 minutos después de que se diera a conocer esta información, La periodista y conductora del programa Ventaneando, Patty Chapoy, aseguró en su perfil de Twitter que la vedette de 87 años de edad sigue viva. Rosario Murrieta, jefa de información del programa de espectáculos, reveló que de hecho la tigresa se encuentra en excelente estado de salud. Actualmente ella se encuentra en su natal, Chiapas, rodeada de toda su familia. Las versiones acerca de la supuesta pérdida de la actriz surgen mes y medio después de que su sobrino se contagiará del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. A finales de octubre Luis Felipe García confesó que había contraído la enfermedad y que tenía mucho miedo de poner en riesgo a su tía. A través de una pequeña entrevista Luis Felipe García mencionó, Resulta que a mí me contagia mi muchacha, no sé cómo pero me contagió. Me da mucho miedo, mi papá es vulnerable, mi tía ya es mayor, hay puro adulto mayor en mi familia pero hay que tener cuidado. Fue muy feo el haberme despedido de mis papás y de Irma de lejos, o sea en serio es muy gacho. Espantoso como chamaquito porque me da pavor contagiarlos y que esta cosa se salga de control. Yo creo que los días en los cuales sentí más miedo, fue el lapso de días en los cuales ellos se hicieron el test y les daban los resultados. Sin temor a equivocarme te puedo decir que ese fue el miedo más grande de mi vida. Irma Consuelo Cielo, Serrano Castro mejor conocida como Irma Serrano. La tigresa nació en el estado mexicano de Chiapas un 9 de diciembre de 1933. En la década de los 60 ella logró muchísima popularidad como intérprete de música ranchera y desarrolló una carrera cinematográfica como vedette de cabaret y productora de teatro. La tigresa tenía una belleza incomparable y una mirada que que bárbaros ponía a los hombres y mujeres a temblar. Ella nos revelaba el carácter tan fuerte que tenía. Ella conquistó a muchísimos empresarios, hombres adinerados y hasta presidentes de México, como por ejemplo Gustavo Díaz Ordaz. Para la década de los 90 Irma Serrano desapareció de la farándula para poder incursionar en la política. Ella fue diputada y senadora del estado de Chiapas. En años recientes ella de hecho ha estado envuelta en diferentes rumores, diferentes escándalos por sus relaciones de noviazgo. Con actores bastante jóvenes, como por ejemplo Patricio el Pato Zambrano. Además de por supuesto los problemas legales y acusaciones de acciones ilegales relacionados con propiedades como el teatro Fru Fru. Así que ya sabes, quédate tranquilo porque todavía tenemos a Irma Serrano por mucho tiempo más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que a los famosos a veces les inventan los rumores de que ya partieron de este mundo? ¿Será que en nuestros tiempos esto está aumentando debido a redes sociales? ¿Será que por este aislamiento y por el aburrimiento que tienen diferentes medios de comunicación, buscan realizar este tipo de historias para generar contenido? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones. Para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día y no andes inventando rumores, ¿eh? Nos vemos muy pronto. Bye.